Una nueva etapa, Mónica, en la relación entre la Universidad y la Provincia de Córdoba, que desde hace tiempo ya vienen trabajando mancomunadamente en diversas áreas, haciendo inversiones conjuntas, y qué bueno que la Universidad Nacional de Córdoba y la Provincia hagan inversiones en conjunto para el bienestar de la comunidad en general y en particular de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, porque siempre decimos, Sergio, y para quien nunca nos ha visto, supongamos, o no nos haya escuchado, la universidad es inmensa dentro de lo que es toda la ciudad. Es como otra ciudad adentro, por la cantidad de gente que se mueve, ¿no? Sí, sí, sí. Y a dónde llega también, porque con muchos planes llegan básicamente a todo lo que es el territorio de la ciudad de Córdoba. Claro, son 427 comunes y municipios en Córdoba, podríamos decir que son 428, ¿no? Porque la ciudad universitaria es una ciudad dentro de la ciudad. Claro, inclusive para las elecciones, la cantidad que tienen de votantes en los padrones, la elección universitaria es más grande que el padrón de la ciudad. Así es. Fíjate, o sea, te estamos contando algunos datos que tienen que ver justamente con esto. Y que fortalecen la intensidad del vínculo necesario entre la provincia y la Universidad Nacional de Córdoba para todo. Pero más en el caso de seguridad, sobre todo porque hay, vos sabés, la ciudad universitaria es gigante. Entonces se han hecho estos corredores seguros para que, bueno, se pueda transitar y se pueda tener seguridad. Pero bueno, para esto justamente se necesita de la provincia. Un convenio entre el Ministerio de Seguridad de la provincia y la Universidad Nacional de Córdoba para dotar de mayor seguridad, monitoreo y cámaras a sectores de la Universidad Nacional de Córdoba, tanto en ciudad universitaria como en otras dependencias. Como en las dependencias que ahí tiene en Córdoba. ¿Querés que te lo cuente el Ministro? Por favor. Juan Pablo Quinteros. Hemos firmado un convenio marco que después le vamos a tener que dar forma. No solamente por monitoreo a través de cámaras, sabemos que el tema de la seguridad en la ciudad universitaria es básicamente un tema importante. Quienes transitamos por esa universidad y quienes vivimos en ese sector lo sabemos. Celebramos que la universidad nos haya convocado a trabajar en conjunto, no solamente eso, sino también los vehículos de la Guardia Local de la Municipalidad de Córdoba también estarán haciendo un patrullaje preventivo. Y esperamos seguir avanzando en algunas cuestiones mancomunadas con la Universidad Nacional de Córdoba que está enclavada en el centro neurálgico de nuestra ciudad, ese predio hermoso que tiene la Universidad en Nueva Córdoba. Y vamos a trabajar en conjunto para garantizar la seguridad a los miles y miles de estudiantes que circulan por día, en colaboración con las autoridades universitarias que nos convocaron para participar en la elaboración de un proyecto y nosotros, por supuesto, de muy buena gana y a título personal, como egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, es un espacio que uno considera como propio también. La idea es colaborar en todo lo que se pueda con la seguridad de los edificios que pertenecen a la Universidad Nacional, que han sido producto de hechos de robos en los últimos días bastante importantes, con lo cual sabemos también que en un momento en el que el presupuesto para la educación ha menguado y mucho, el gasto en seguridad para la universidad realmente se hace muy importante y todo aquello que se ve recortado de nación para la Universidad Nacional y nosotros lo podemos suplir con esfuerzo, por supuesto, y haciendo una erogación importante lo vamos a hacer, porque insisto, si hay una marca registrada de la provincia de Córdoba, es nuestra Universidad Nacional.